este video es para Andrés Manuel López Obrador que lo vea y lo analice y los seguidores de él porque no se pueden cometer los mismos errores en el 2006 los que estuvieron en esa elección participando en las calles y en todos lados saben muy bien que él estaba de puntero en todas las encuestas como ahora y se atacó de todas las formas posibles para bajarlo y meterle miedo a la gente nosotros éramos los que contestábamos pero sus respuestas de él no le llegaban a la demás población o si contestaba a veces no era muy fuerte entonces nosotros teníamos que explicar ahorita sirve mucho las redes sociales y eso sí, él está contestando cada ataque en su contra así debe de ser no bajarle un ejemplo por decir en el 2006 decían que su guardaespalda el Nico ganaba mil millones de dólares al día y la chingada él no hablaba mucho al respecto al respecto de eso ni se metía como que ignoraba decía eso es chisme ahora lo están atacando otra vez que el guardaespaldas de Andrés Manuel lo metieron en una delegación y que la chingada que es un ignorante que qué sabe de política ese pinche viejo que fue dedazo pero ahorita yo sí vi que López Obrador está contestando por por el Twitter y por todos lados así debe de seguir porque si no va a valer madre el pinche asunto los seguidores de él y la gente que no sabe debe de primero informarse a ver qué dice López Obrador al respecto de eso entonces ya si lo están difamando pues se hace un binchimitotazo y el vato se va para arriba así debe de seguir la línea van a seguir atacando van a volver a meter a Bejarano verán les apuesto lo que quieran para que van a decir que López Obrador es un pinche hipócrita porque Bejarano su secretario particular robó a los pendejos en el Distrito Federal y que la chingada y ahí van a seguir hay que contestar no dejar ay es que siempre se ataca con lo mismo no 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 hay que explicar aunque se ha explicado mil veces la misma chingadera hay que volverlo a hacer porque hay gente que no sabe ni que chingados pasó con Bejarano al viejo le pusieron un 4 el Carlos Ahumada el pinche viejo ese del Salinas y el viejo abrió el maletín y se abrió de patas el viejo baboso y el López Obrador ni sabía de esa chingadera por eso lo querían desaforar y meter al bote así deben de explicarle es el pinche Salinas y el Emilio Azcárraga y el Fox y el Calderón y el pinche Peña Nieto los que planearon ese pinche 4 el Bejarano es un pendejo nomás es un pinche títere que abrió las patotas el viejo baboso luego van a sacar otra vez que Andrés Manuel mató a su hermano cuánto van a que lo saca otra vez el Diego de Ceballos y esos pinche viejos eso es mentira es una vil mentira pero lo van a sacar van a hacer una historia mamona como que se parece a Salinas porque Salinas ese si mató a no sé quién chingados una sirvienta sabe que chingados y con hechos actual actualmente el viejo es mafioso y corrupto López Obrador es una persona decente con principios pero así van a atacar van a decir también que los hijos de Andrés Manuel andan en yates que que se chingan a todas las viejas gordas flacas a todos le entran los pendejos así van a decir los priistas y los panistas los pinches hijos de Andrés Manuel no tienen ni diez pesos los muchachos ahí andan en los pinches autobuses la otra vez lo vieron a uno pidiendo dame pa'l camión muchacho no traigo ahí andan pero estos viejos van a van a estar diciendo que andan en unos pinches carrazos de lujo en viajes inventan los pinches viejos pa' satanizar y decir que López Obrador y su familia son iguales a la de Peña Nieto todos los ataques hay que responderlos y ténganlo por seguro que en el dos mil dieciocho vamos a ganar ahora sí nada de que otro pinche fraude ya estar llorando y estar llenando las plazas y puro pinche fraude y somos campeones pa' los pinches putos fraudes no nada de esa pinche pendejada ya es hora de que el pueblo me escuche y se arme de valor y si no tiene valor es momento de agarrar los hijos de su puta madre que están esperando nomás a que seamos unos poquitos que estemos luchando contra este pinche gobierno es hora de que juntemos unos 20 millones de votos a favor del muchacho cabrón y sentarlo en la pinche silla ahora sí y a chingar a su madre los pinches cabrones esos yo mismo si gana Andrés Manuel lo primero que le voy a decir a mí me expropias Televisa a chingar a su madre así me la expropias no quiero esa pinche empresa y que se larga Emilio Azcárraga a chingar a su madre ya